¿Entre vídeo y vídeo le quieres dar un rato aquí a las varillas? Sí, ahora voy. Venga, luego conectamos contigo. Porque además es que ha llegado el momento ya de darle a Telecinco un regalo que puede llevarse a la fiesta de esta noche. ¿Qué les has comprado? Un porrazo. El porrazo a Telecinco. ¡El porrazo a Telecinco! Bueno, y el porrazo a Telecinco de hoy se lo he dado... Vamos, no se lo doy yo. Se lo ha dado Cristiano Ronaldo a Sálvame. Porque ya verás, presta atención a lo que va a aparecer ahora mismo aquí. ¡No, no, no! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pues que todo lo relacionado con Cristiano Ronaldo, hijo, nos interesa. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Cristiano? Confesar su homosexualidad. ¿Qué? ¡Ay, madre! No. Es gay. No, 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 no me lo puedo creer. Es broma, es broma, es broma, ya está. No puedes decir... Es broma, es broma, ya está. ¿Era una broma? Es broma, ya está, no pasa nada. La noticia de Cristiano Ronaldo es esta, que va a aparecer aquí abajo. Aquí está. Cristiano Ronaldo demandará a Sálvame. Si es que... Vamos. Si es que con cada cosa que hace, me gusta más el tío, ¿eh? Bueno, pero ¿y qué ha dicho mi Cristiano? Perdona, bonita, pero es mi Cristiano. Mira, os podéis callar las dos porque es mi Cristiano. Eh, eh, ni de coña. Es mi Cristiano. La historia es que insinuaron que el día antes del partido se lo pasó de fiesta. Entonces, de que yo le diga el bufanda, es Cristiano. Esto es lo que decían el sábado. Ronaldo, porque decía, acuerda... ...el viernes por la noche. Gran fiesta. Todos los jugadores, bueno, todos no, todos no. Algunos jugadores del Real Madrid estuvieron de fiesta y según me dicen, ahí, en su casita de la finca, hasta las 5 de la mañana. Luego, claro, tenemos que jugar con el Barcelona y no vemos ni la pelota. Para los socios madridistas que se quedaron sin cenar por el disgusto, saber que el sábado por la noche se repitió la fiesta en casa de Cristiano Ronaldo, que debía estar muy jodido por lo mismo. Este señor está hiperprotegido por la directiva del Madrid. Se encargan de echarle los perros a los demás y están silenciando una vida licenciosa. Él, Kiko, tiene por contrato que no puede salir por la noche ni recibir en casa. Él no puede salir, pero por lo tanto, se queda en casa haciendo fiesta 24 horas antes de jugarse la liga hasta las 5 de la mañana. ¿Qué jugadores estaban en casa de Cristiano Ronaldo? Casillas, Marcelo y Pepe. Podéis parar ya, por favor. Podéis parar. Podéis parar. Yo me encargo de esto. Chicas, chicas. ¿Qué? ¿Podéis pasar de Cristiano y veniros conmigo? ¿Tú me estás proponiendo a la cándida que en lugar de con Cristiano Ronaldo nos vayamos contigo a la cama? Venga, por favor. A ver, ¿qué coño a la cama? ¿Empujar el coche? Que me he quedado sin batería y necesito gente para empujarlo. Ah, entonces sí. Venga, sí. No hay nada más que me guste que empujar coches. Vamos. Venga, chicas. Gracias.